Buenas noches popículos de todo el país, no estoy en un evento de mis tangas, no estoy en un evento de mi verano, estoy en un evento de MMA e igual encontramos buenos traseros aquí en la Copa Madre de Ciudades. Te voy a mostrar todos los ñengüepos ti que hay, garroteada, así como Pati en la garroteada a Diego, así como Carlitos Liga con G, todo lo vas a ver a través del primero truco de Marcequillo en Telempopi. ¿Qué le encontramos? Nada más y nada menos que al máximo exponente del MMA en Paraguay, Goku Orsamendiá. ¿Qué haces Goku? ¿Cómo andabamos todos los transportes? De lujo. Con el tira tan básico, mira. ¿Qué tal el evento? Buenísimo, que pucha a lo histórico, por primera vez en la Secretaría de Deportes. Y los perros me decís, te desafiamos que te eso, o sea, ¿sabes mío quién sos vos los perros así cuando te ven en la discoteca eso? Hoy en día sí, vos sabés que hoy en día sí, antes no, hoy en día me ven los perros y yo ya abrí. Pues caminábamos, o sea, pondré que yo estoy en la discoteca con mi champañera y vos pasa ahí y patea sin querer. Yo ahora te pregunto, pero no sabemos, ¿verdad? ¡Vacá a echar ahí pojota, cacho! ¿Cuál ha venido con fuerza media? ¿Qué haces, papá? Hola, ¿qué tal, Loco? Tranquilo. Ya acabas esperando para entrar. Sí, hoy pelea, ¿qué tal el preparativo? ¿Qué tal? ¿Está nervioso o no? ¿Y lo normal? ¿El paraíso de uno a nosotros? ¿Legal, Loco? Sí. O sea, que es como que ponerle que Ortejo vea si unos cuantos spas para hombres, así el paraíso para vos. Así mismo. Ya estamos aquí con el maestro de maestros, el señor Luis Enrique Pérez. Algún día voy a ser como este señor, caramba. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Gracias por la presencia de usted acá en este evento internacional. Señor Luis, ¿qué tal los preparativos del evento, la organización, los competidores? Hay muchos. Sí, están todos, los luchadores ya están todos. Tenemos dos peleas internacionales por cinturones, Asunción Madre de Ciudades y un semifondo por una unificación de título nacional. ¿Vos sabes algunas técnicas de pelea de eso? ¿Vos no sabes nada vos? En la cancha chica soy muy bueno. ¡Gáñame, güey! El que mete gol, el gol, el gol, el gol, el gol... No, pero ¿cuándo fue de salón? ¿Vos sos mal pensado? El señor Benicio Martínez, eminencia del periodismo paraguay. ¿Cómo estás, señor? ¿Cómo estás, mijo? ¿Todo bien? Todo tranquilo, está chateando con la nena, ¿no? ¿Cómo? Está chateando con la nena. No, 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 no. Con la nena, no. La nena de la casa. La nena grande, mi señora. Ah, la que manda, la que manda, la verdad. La que manda, ¿verdad? ¿Por qué piensa mandar ella, hermano? Yo ni yo tengo los pantalones. ¿Qué piensa? La encontramos acá a una chica de Finlandia. Y dice, ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Oh, bien! ¿Vos sos mal? ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo! ¡Está aquí! Diz Barcequillo y Consejo Nacional de Deportes. ¿No es inglés? ¡No! ¿Inglés? Yo hablo inglés, pero el inglés es Barcequillo. ¿Vos conocés el inglés de Barcequillo? ¿Lo conoces? ¿Qué es tu nombre? ¿Cuál es mi nombre? ¡Pipu! ¿Tu nombre es... ¡Isola! ¿Cómo es su nombre? ¡Pipu! ¡Apeneinen! ¡Más maquerías! ¿Hace cuánto que estaba en Paraguay? Más o menos dos meses. ¿Para vos hablas castellano? ¿Por qué no me avisaste hace rato ya? ¿Y vos sos también amante del MMA? Me encanta el mosquete, pero en mis venas corre el boxeo. Ah. Yo, pero respeto el MMA. Me encanta el mosquete. Adoro este deporte. Espectacular este programa. Un beso a Bordellado. ¡Viva! 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 ¡Viva!